¡Holi! Soy Berni, y hoy los quiero invitar a usar mi filtro de alpacas rabiosas y alpacas amorosas para analizar ni más ni menos que el gobierno de... ¡Bernardo Higgins! ¡Sí! Después del terrorífico periodo de reconquista española, los patriotas recuperaron Chile y declararon nuestra independencia. ¡Eh! 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 Así que, tras años de peleas, tanto externas como internas, que tenían a todos cansados, los chilenos tuvieron que ponerse de acuerdo para organizar cómo iba a funcionar el país ahora que era independiente. Spoiler alert, no sería una tarea fácil. Tranqui, Berni, con bigotes. Había una figura que se venía destacando hace rato para tomar las riendas de este proceso. ¿Adivinan quién? A pesar de no ser la primera opción, Higgins aceptó el ofrecimiento del Cadildo de Santiago para ser el director supremo de Chile y su gobierno comenzó en 1817. Ahora nos vamos a convertir en una verdadera república. Hay mucho que modernizar, así que varios privilegios de la nobleza van a volar y las costumbres del pueblo vamos a civilizar. El Bernó creó el paseo público de la cañada, el mercado de abastos y el cementerio general. Además, mejoró el alumbrado público y terminó el canal del Maipo. Un canal artificial que nace del río Maipo y goza el sector oriente de la ciudad de Santiago. ¡Crucial para regar los campos de cultivo! ¡Yo le doy una alpaca morosa! O'Higgins hizo que el Estado se comprometiera con la educación. Todavía era voluntaria, pero se fue expandiendo cada vez más, sobre todo la educación primaria, que incluyó a las mujeres. También reabrió el Instituto Nacional y la Biblioteca Nacional y creó un periódico oficial de gobierno llamado La Gaceta del Gobierno de Chile. ¡Sí! ¡Alpacas amorosas para ti! Aunque partió súper bien, parece que no era tan querido por la aristocracia, porque eliminó todos los títulos de nobleza. Además, intentó eliminar los mayorazgos, que era ese sistema de reparto de bienes en que el hijo mayor heredaba todo. Pero no le fue muy bien, parece. Yo creo que era una buena idea, pero la sociedad de la época no estaba preparada para tanto cambio. Pero Higgins no solo se fue en contra de la aristocracia, también le dio una cuestión contra las fiestas populares. Y aunque no lo pescaron mucho, intentó eliminar las corridas de toro, las peleas de gallos y los juegos de asalto. ¡Eso va en contra de la ilustración y la moralidad del pueblo! Pero si estaba defendiendo a los pobres animalitos, en nombre de todos los toros y gallos del mundo, yo le doy una alpaca amorosa. Oye, ¿no te parece un poco extremo este O'Higgins? No sabe nada de gente como uno. ¡Es un guacho! La aristocracia lo apoyó al principio durante las guerras de la independencia, pero después empezaron a quitarle apoyo. Yo quiero mantener mi estatus, que no se meta con nosotros. Míralo, se educó con los indios, participa de sectas. ¡Ay, qué pisados con el verno! Igual es verdad que participaba de una sociedad secreta, la Logia Lautaro, propuesta por importantes hombres, tanto en Argentina como en Chile. Y, bueno, todos sabían que tenían gran influencia en la política de ambos países. Suena algo sospechoso. Esta gente se va a sublevar. Son una amenaza para mí. Digo, para el país. Según se sabe, la Logia Lautaro estuvo detrás del fusilamiento de los hermanos Carrera en Argentina. Y un asesor directo de O'Higgins fue quien dio la orden de matar a Manuel Rodríguez. ¡Uf, verno! ¡Me ganaste unas cuantas alpacas rabiosas! Parece que O'Higgins era bien autoritario. En su Reglamento Constitucional Provisorio, o Constitución de 1818, se le otorgaban muchos poderes políticos y no definía cuánto iba a durar su mandato. ¡Chua! Imagínense que él designaba a los miembros del Senado y también a los del Poder Judicial. Un poco dictador, ¿o no? ¡Hay que frenar al autoritario de O'Higgins! ¿Quién está conmigo? ¡Nosotros desde Coquimbo nos sumamos! ¡No se van a rebelar ante nuestro director supremo! ¿Qué se creen? En 1822, O'Higgins promulgó una nueva Constitución para calmar los ánimos de sus opositores políticos. Pero... ya era demasiado tarde. A ver, a ver. Tranquilos. Yo no quiero una guerra civil en mi chilito. Así que mejor... ¡Me bajo! ¡Guau! ¡Guau! Sí, en 1823, el verno renunció a su cargo y se fue sin enfrentamientos. Pero si quieres saber más sobre la vida de este importante personaje, mira el capítulo de su biografía. ¡Ay! El gobierno de O'Higgins no es fácil de rankear. ¡Las alpacas están divididas una vez más! Lo importante es que más allá de las cosas buenas y no tan buenas de su gobierno, O'Higgins consolidó a Chile como república independiente. ¡Qué emocionante! Si amas la historia tanto como yo, no te pierdas los otros videos de mi canal. La historia de Chile según Bernie. ¡Chai! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!